Y este corrido completa va dedicado para un chilenero que nos mira desde el cielo, compadre Don Eliseo Campuzano, vámonos más, vámonos más De parte de un chilenero de la tercera región, Copiapino, que conoció y compartió con Don Eliseo Ahí va su historia, mijo, vámonos, vámonos Esta vida a veces nos golpea y hace daño, uno nunca puede cambiar lo que es el destino A veces creemos que el dinero nos completa, pero al estar solos no aparece ni un amigo Ponga la atención que ahora vengo yo a cantarles, de un chilenero que el cielo es un amigo Un jugador que siempre se le vio contento, un gran amante del caballo y de la vida Misma pasión la que heredaron sus pequeños, tuvo la dicha de ser padre de familia Don Eliseo Campuzano se llamaba, este gran hombre que sus seres no lo olvida Era un hombre muy querido y muy respetado, quien se ha dado una mano y nada tanto iba a pedir Apasionado por las carreras de amigos, en sus propios caballos va a salir y competir Allá en el norte se le veía muy contento, cuando había tiempo no dudaba en compartir Y para los abuelos, don Rolando y don Esther, de parte de sus nietos También para sus tíos, Miguel, Guillermo, Magal y Wildo Y a sus familias y todos los amigos y seguidores del Corral de la Ví, compa Omar y José, y entro, vámonos viejos Con su caballo, cada triunfo se le veraba No imaginaba lo que a él le sucediera Poco antes irse se enteró de que su hija Sería la primera en regalarle a su nieta Ilusionado estaba el hombre muy contento Pero el destino impidió que la conociera Pues su camioneta nunca arrancó, cañó Desgraciadamente hizo que su vida perdiera Hoy su familia con sus hijos, teos y hermanos Lo recuerdan con cariño y jamás lo van a olvidar Si eres muy claro que de llaves a lo alto Él los estará cuidando y por su gente heredará Vaya un abrazo, don Elicio Campuzano De su familia que en la tierra lo querrá Música Música